¿Cómo garantizan a los habitantes de cada país tener acceso seguro a alimentos durante períodos de escasez o desabastecimiento a precios que son realmente accesibles? Mantener un sistema público de reservas estratégicas para atender a las familias que están en riesgo de inseguridad alimentaria y las familias vulnerables por haber sido afectadas por fenómenos naturales o condiciones económicas desfavorables. Principalmente, aumentar la participación de los grupos de pequeños agricultores organizados y los grupos de la agricultura familiar en las compras de las instituciones de los sistemas públicos de abastecimiento, lo que les puede garantizar un mercado seguro y un precio de garantía para sus productos. En el caso de Guatemala, se fortaleció financiera y administrativamente el sistema público de abastecimiento de alimentos en el sentido de que se pudo atender a más de un millón de familias del área urbana y del área rural durante los años 2020 y 2021. Se proveyó raciones de alimentos a todas estas familias y esto permitió que pudieran subsistir mientras que ellos recuperaban sus medios de vida. Además del programa de estipendios, que es un programa en el cual se hacen acciones en el área agrícola a cambio de un estipendio que principalmente es para la compra de fertilizantes. A través de asistencia técnica y asistencia económica para mejorar la productividad y los rendimientos de los principales cultivos que sirven de alimento para la población, para hacerlos más competitivos en los mercados locales y en los mercados internacionales y mejorar las cadenas de mercadeo y comercialización para que sean más eficientes localmente y también exteriormente. Es un foro donde hay intercambio de conocimientos y experiencias entre entidades que se dedican a las mismas actividades y en escenarios diferentes, lo que permite identificar acciones y actividades que pueden fortalecer las capacidades de las instituciones de los países que participan en la red. Especialmente sobre el tema de reservas estratégicas, que es un programa que recientemente se está implementando en Guatemala y que queremos fortalecerlo y mejorarlo. Y para eso es importante conocer las experiencias de los países que ya van muy adelantados en este tema. Animo a que todos los miembros de la red se mantengan activos para seguir aportando sus experiencias e información y que también puedan usar la información y experiencias que otros países aportan. Así es compañeros, que un saludo para todos, ánimo y los esperamos estar siempre teniendo presentes y participando en la red. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!